Buenos días, Julio. Estamos al oído de esas escenas que a veces se vuelven perfectas, que empiezan a superar cualquier narrativa. Y es que, ¿cómo olvidar el día en que la violencia cobarde buscó atentar contra Donald Trump en medio de las elecciones el pasado 13 de julio? Su campaña supo hacer de esa imagen el mejor símbolo, mucho de lo que siempre exalta los valores americanos en sus películas que tanto guían la comunicación política. Porque mire, ahí está, el héroe enmarcado en Trump que llegaba a salvar a los Estados Unidos, el coraje de la seguridad del servicio secreto americano, como siempre salvaguardando en tiempo perfecto todo lo que representa su valor. Las fuerzas americanas respondiendo por su gente en medio de criptos y de un temor con un Trump que alcanzó a gritar peleen, peleen, peleen. Pues ahora ese pulso se ganó en las urnas y esto empieza a mover todo lo que empezará a suceder en el mundo. ¿Qué nos deja esto? Pues que nuevamente Trump es el presidente, la imagen del hombre fuerte, valiente, que cae pero no se rinde. Ahora una escena pues tal vez a veces algunos no saben perder y es que siendo las 9.23 pues Kamala Harris aún no reconoce el triunfo de Trump. Algo de muy mala presentación y que hasta el momento pues no se había visto en la historia demócrata en los Estados Unidos. Pero hablemos de esas escenas que tenemos aquí más cerquitica en el país y en esa arena política sí que nos están hablando. Imágenes que acá cada día nos dicen más que esos silencios en medio de tanto comentario que hay que decir de personas cercanas al presidente. Han empezado nuevamente otra vez porque no se rinden con la estrategia de buscar alejar a la directora del DAPRE, Laura Sarabia. Algunos comentan que la relación de la directora se torna distante con la del presidente y que su protagonismo y lo que algunas fuentes llaman, entre comillas, una cadena de errores, tiene algo agotado al mandatario. Lo cierto es que les voy a decir algo al oído, esos son solo rumores, en la verdad no es así. En el desfile por la conmemoración de los 93 años de la Casa Militar de la Presidencia de la República apareció Sarabia al lado del presidente y en su cuenta de Twitter dejó una frase que está despertando mucha especulación. Abro comillas, no hay mayor lealtad que cuidar al otro. Esto fue algo dicho por el presidente Gustavo Petro que Sarabia simplemente dejó en su cuenta de Twitter. Lo que muchos no saben es si era un recorderiz al presidente, un mensaje profundo a sus enemigos internos que cuestionan su llegada al proyecto y su lealtad o un mensaje que habla de su fuerte relación que dice, tú tranquilo, que acá estoy y acá me quedo. Otras imágenes perfectas que estamos viendo últimamente es el cariño con el que acompañaron al gran Rigoberto Urán, quien se despidió del ciclismo, se fue entre el amor de un país, una gratitud y ya. Rigo solo merece aplausos de pie. En paralelo, cientos de ciudadanos que gritaron porque quisieron fuera Petro y al final los que no han hecho nada incendiando en contra de este gigante en redes una descripción de lo que es la envidia. En fin, imágenes que van quedando, imágenes que nos relatan cómo es esa nueva comunicación, imágenes que nos narran cómo es esa nueva película. Yo soy Catalina Suárez, a su oído. ¡Gracias!